¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a cocinar unos ricos chillers rellenos de jamón con queso. Vamos a necesitar lo que son, yo voy a hacer 12 piezas de chile jalapeño. Voy a necesitar 250 gramos de queso doble crema o manchego del que sea de su agrado. Voy a utilizar 250 gramos de tocino o tocineta, lo que a ustedes les guste más, porque el tocino trae un poco más de grasa y la tocineta menos. Y también voy a necesitar lo que son 200 gramos de jamón. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a lavar perfectamente bien los chiles y solo les voy a quitar lo que es la patita y les voy a abrir aquí un pequeño orificio. No les voy a quitar la avena, ¿por qué? Porque a mí me gusta que piquen. Si a ustedes les gusta que no piquen, pueden partirlos a la mitad y quitarle toda la avena y posteriormente ya los podemos rellenar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí ya le quité la patita, aquí arriba. Le voy a abrir lo que es este... solo la... la parte de aquí y lo voy a retirar. Aquí adentro lo único que voy a hacer es introducir el cuchillo para abrir un poco más las venas hacia un lado nada más para poder rellenar. Aquí como vemos, ya quedó así. Si a ustedes gustan, no se les dificulta así, pueden hacer esto. Partirlos, no totalmente, así. Y posteriormente rellenarlos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar lo que es el queso en tirita larga. Así. Y el jamón también lo vamos a partir a la mitad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el queso. El jamón lo vamos a poner doble. Y lo vamos a ir enrollando. Y lo vamos a introducir aquí dentro. Ya que lo introducimos aquí adentro, bien, bien, bien lo vamos a meter. Lo que vamos a hacer, aquí observamos, ya está. Es que nuestro tocino lo vamos a envolver aquí. Le podemos poner un palillo para evitar que se... se levante. y así los vamos a ir reservando. Y aquí observamos, ya están listos. Ahora los vamos a poner en un sartén a freír a fuego bajo. Aquí ya puse a calentar el sartén, ahora voy a agregar los chiles. Los voy a freír a fuego bajo para que con el tocino, la grasa que va soltando, se vayan friendo. Los voy a ir volteando. Aquí ya observamos como ya se frieron. Ahora sí, los vamos a servir. Y pues bien, así es como finalmente nos ha quedado. Yo lo acompañé con un arrocito blanco y un caldillo de jitomate. El caldillo de jitomate ya pueden encontrar la receta en el canal. Espero ya hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video.